Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveller. Perdonadme, lavo de Manolo, pero el aire acondicionado nos va a quitar el pellejo. A ver, vamos a por el segundo capítulo de Prince Rose, ¿vale? En Nieve Eterna. Y os dejo por aquí otro santuario, ¿vale? Para tener otro trabajo más, que ya os he ido informando de dónde estaban los dos anteriores. Así que vamos al capítulo 2 de Prince Rose, vamos a seguir subiendo de nivel los personajes porque si no estamos fritos y vamos para adentro. Vale, aquí nos tiene que decir ahora que tenemos un trabajo, ¿no? ¿O no? ¿No hay trabajo? Vale, ahora vamos a la taberna. Y ahora vamos a preguntar. Provisiones más abundantes. Vale, vamos a esto oculto. Vale, vamos a guardar. Llevamos 37 horas de juego, ¿eh? Casi nada. Vamos a... A la taberna para activar la misión, porque parece que no se ha activado. Ahí hay un objeto, primero vamos a coger el objeto. Vale. Y ahí hay un cofre que no lo había visto. Perfecto. Vale, no quiero esto, tío. Quiero... Claro, quiero la historia de Prince Rose, que la necesito. I know it. La historia hasta ahora, Prince Rose se ha marcado al fin en su viaje. Su objetivo son tres hombres, marcados con el símbolo del cuervo, piensa de Arcaza, a los hombres que mataron a su padre. Prince Rose es nuestro main, ¿vale? Como aquel que dice. Tras años de espera y escuchar al fin una pista, partido en pos del hombre, con una marca en el brazo, izquierdo. Un mapa es su único guía, el mapa que derrubó a un antiguo patrón, Helgenix, con violencia. El camino ha sido largo, pero al fin llega a la nieve eterna, una ciudad helada, donde le dijeron que podría estar un hombre que busca. Se cruzarán su camino en esta tierra helada. Padre. Padre. Tú nada has estado siempre a mi lado. Siempre desde el día en que me dejaron sin usted. Y seguirá siempre ahí, hasta que le cobren mi venganza. Cuidado de mi padre. Son cuatro capítulos, creo, por persona ahí. Nieve eterna, el marro me ha traído hasta aquí. Pero, ¿cómo encontrar al hombre que busco? Si convoco al Helgenix por esta zona, no ha de estar muy lejos. Puede que algún ardeano lo haya visto. Bueno. Vamos a ir preguntando a diestro y siniestro. Vamos a guardar de nuevo. Ya sabéis que soy muy pesado en este juego guardando, pero lo necesitamos. Vamos a ver si... Vamos a ver qué equipo tenemos ahora mismo. Vale, no está mal. Ahí hay un objeto. Vamos a cogerlo. Vamos a ver si podemos preguntar. Y vamos a ver... No, provocar no queremos. Vamos a ver aquí algún día. Abandonar esta aldea para ser cantante. Ese es mi mayor sueño, pero no podré ir a ninguna parte hasta que mi familia pare la deuda. Mi padre, bueno, estará dando la familia para seguir sus sueños. Vale, aquí hay un... Un álago. No, necesitamos... Buscar por ahí dentro. Por aquí detrás o algo. O está dentro de la taberna. Y no nos hemos dado cuenta. Puede que esté dentro de la taberna. Sí. Sí, 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 sí. Vaya, que anima todo todo por aquí. Lo mismo se pone a bailar ahora para distraer. Un escenario supongo que alíndora un espectáculo. El arco siempre anima a hablar. Espero que a nadie le importe que me suba al escenario. Lo sabía. Una bailarina, ¿qué va a hacer? Pues, engatusarlos. Bravo, ha sido un regalo para la vista. Nunca había visto una belleza semejante. ¿Dónde ha salido? No. No puede ser. ¿Quién es? Nunca había visto esa forma de bailar por aquí. Ha sido como si un ángel descendiese de los cielos. Le agradezco esas palabras amables, señores. Pero las palabras amables no me ayudarán a encontrar a mi hombre. Nadie tiene información útil. Dama Fringhouse. ¿Quién es, tío? ¿Quién la conoce? What the hell? Vos sois la dama Primrose, ¿verdad? ¿No puede ser Ariadna? Sí. Para mí un honor, aunque me recordéis. No era más que una mire sierva en casa de Atherham. Pero mismo no recuerdo quién es, ¿la verdad? Ha sido la luz de la llama sagrada la que ha propiciado el encuentro de hoy. Cuesta que haya pasado ya diez años desde aquel terrible día. Temiera que os hubiéramos perdido también a vos, mi dama, pero aquí estáis. Viva y más hermoso que nunca. Supuestamente será alguien de la casa real o algo. O de la casa del padre. Y tú, que Ariadna, ¿cómo has acabado viviendo en estas tierras tan lejanas? Tras aquel terrible incidente me relegaron de mis deberes. Va a ir de ciudad en ciudad, vivía en la calle y realizaba tareas insignificantes para poder comer. ¿Cómo se dice? Llegué a Nive Eterna, hace un tiempo aquí me gano una vida modesta, ¿cómo? ¿Cómo qué? Sí. Pero primero lo que os ha llevado a viajar tan lejos de vuestro hogar. Estoy buscando un hombre. Tengo tiempo para creer que está aquí, así que he usado este mapa. Ella lo reconoce. Ariana, ¿conoce el lugar que aparece aquí, marcado? No, no, me temo que no puedo ayudar, mi dama. Está cagada, algo le pasa. Sí, sí, sí me puede ayudar, pero no puede. Conoce el lugar y estoy segura de que también conoce al hombre. ¿Chivienta de él? No creo, tío. No te reprimes, Ariana, debes decirme lo que sepas. Te lo suplico. Sabe a algo, claro, lógico. No debemos hablar de esta suerte aquí, venid conmigo. Por supuesto, Ariana, y de donde quieras. Guiño, guiño. Vivo en el linde de la ciudad. Allí podremos hablar tranquilamente. Vale. Vale. Vamos a preguntar. El dragón de la tierra nevada. Mi idea, vamos a ver si podemos seducir, ¿vale? No. ¿Y si podemos guiar? Uf, claro, claro, claro. Nos viene mucho mejor. Vamos a escuchar la charla. ¿Entonces conoces a esa mujer? Sí, desde cuando todavía llevaba una vida de noble. Han pasado diez años desde la última vez que nos vimos. Eso es mucho tiempo. Me alegra ver que está sana y salva. Intenté descubrir dónde se había ido, pero no hubo forma. Lamento todo lo que ocurrió. Lo que se ocurrió. No pasa nada. No es malo, tengo la certeza de que tú también has vivido muchas dificultades. Y aquí estamos viajando juntas y dejando atrás al pasado. Deberíamos alegrarnos en vez de compadecernos. Pinrobo es muy fuerte. Es más fuerte de lo que yo podría llegar a ser. Me alegra poder viajar contigo. Haberte conocido me ha hecho más valiente. Me alegra oír eso. Aquí atrás hay algo. No le digas a nadie que estoy aquí. Vale. La casa será esta, ¿no? Sí, es esta. Está en ante el burdel de nivel eternal. Lo sabía. Claro. Lo sabía, no queda otra. Aquí va de trabajo y ha sido así. Soy una prostituta. Lo sabía. Lo sabía, tío. Esta ciudad no está muy lejos de Sacro Lumia. Es un lugar ideal para que vengan los clientes. Varios de nuestros mejores clientes tendrían problemas si se supiese que no visitan. Así que la asistencia del burdel es un secreto, igual que nuestra asistencia. Puede que sea el secreto peor guardado de las tierras nevadas. Pero la gente hace la visita, la vista gorda. Y el mapa que encontré indica este lugar. Vienen, vienen como clientes, seguro. Concretamente indica el punto de reunión determinado. Un punto de reunión. La habitación del burdel nunca ha sido compartida abiertamente. Nadie osaría ponerla en un mapa. Me des el mapa indica el lugar concreto en el que el carruaje lleva a los clientes de su destino. Vale. ¿Ariana, podría pedirte un favor? Lo que desee, mi dama. De la hora que suba ese carruaje esta noche. Ya te he dicho que estoy buscando un hombre. Un hombre con la marca del cuervo en su brazo izquierdo. Lo mismo es quien lo conduce. Ojo. Lo cierto es que el propietario del burdel tiene esa marca. Lo sabía, tío. Pero, primero, ¿qué pretendéis hacer cuando lo encontréis? Hombre, le voy a enseñar. Le voy a enseñar lo que es hacer con una mano y luego con la otra. Me entiendo. Claro, es lógico. ¿Qué vamos a hacer, loco? Pues preparad lo que necesitéis y regresad a este lugar. El carruaje estará esperando. Uff. Empezamos la fiesta entonces ya en breve. Habla con Ariana. Pero eso cuando estés preparado, ¿no? No, no, no. No. Vamos a oír la charla. Vamos a preparar todo. Vamos a comprar cositas. Al fin, habla, tío. ¿Qué pasa, al fin? Parecen que vas de estarte quitecito. Vaya, perdona. Es que tengo muchísimo frío. Nací en el sur, así que no me llevo muy bien con el frío. Estás pensando en el burdel, ¿verdad? Lo imaginaba. Lo siento, es que pensar en toda esa mujer hermosa y en esa jarra de hidromiel va a ser más concentrarte en el viaje. Además, no necesito un burdel para disfrutar de la compañía de una mujer hermosa. Vale, muy bien. Está bien pensado. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a equipar todo lo que deberíamos de manera optimizada. Vale. Vamos a ver si podemos comprar algo más. Vamos a guardar. Vamos a ver si vamos a comprar primero. A ver que podemos comprar por ahí interesante. La daga solo me da evasión, no lo quiero. Vale. No hay nada. Vale. Hay aquí una capucha nevada, que da bastantes cositas. Si compro las cuatro. No, voy a comprar solo dos. Que me mejoran a este y a este. Vale. Anillo de poder. Anillo de poder. Vamos a comprar. No, vamos a vender. Tenemos aquí muchísimas cosas que vender. Que nos dan mucho dinero. Vale. Y ahora, si compramos de nuevo. A ver si nos sirve de algo. Vale. El archa está muy caro. El arco no nos vale de nada. Sombrero elemental. Uff. ¿Y si se lo equipo? A Ophilia. Que al fin y al cabo es la que cura. Vale. Y el archa leco. Se lo equipo, por ejemplo. A Print Rose. ¿Vale? Que es la que le da el poder para que. Vale. Vamos a ver que todo esté bien. Vale. A ver que más hay por aquí. Que caro. Vamos a venderlo todo. Porque es una tontería. Tener ahí cosas que no nos valen de nada. Vale. Perfecto. Pues vámonos a meter aquí dentro. Vamos a descansar. Vamos a guardar. Y vamos a ir al carruaje. Vale. Guardamos. Y al carruaje. Bueno. Nos vamos al carruaje que tenemos ya todo preparado. Y vamos a ver que nos encontramos por ahí. El hombre de J.Soren es el conductor del carruaje. Está de siempre ojo a visor. Y sospecha de todo. Por eso lo contrataron. Pues qué mala suerte. Le deseo una buena noche, señor. No te había visto nunca por aquí. ¿Eres una chica nueva? Ah, sí, esa será mi primera noche de servicio del patrón. Pues nadie me lo había comunicado. Así que no puedes subir a mi carruaje. Pues sí que es cauto. ¿Se oía usted que yo antes era bailarina? Los hombres decían que tras verme en el escenario nada más podría volver a satisfacerlos. ¿Le gustaría un espectáculo? Creo que le resultará muy estimulante. ¿Has acabado ya con el espectáculo? Sí, ¿le ha gustado? No. He visto que son mejores y peores. Entiendo, pues entonces no te molestaré más. No te molestaré más. No te molestaré más. Ha sido una alzada realmente hermosa gracia, Ariadna, pero no son tus alzadas los que necesito. Intentar advertirle a mi dama, ese hombre no es tonto. En efecto, debo encontrar otra forma. Debería volver y hablar con Ari. Quizás haya alguien en este pueblo que pueda convencer a Oren para que cambie de idea. ¿Cautiva a alguien que pueda persuadir a Oren? Pues no sé, se rumorará que Oren le debe algo al tabernero, pero no sé qué tipo de deuda se trata. Pues nada, vamos a la taberna. Vamos a intentar seducir. Mira, dime la verdad. No querías pasar más tiempo conmigo. ¿Quieres que hable con Oren? Vale, me lo pensaré. Ven aquí. Vale. Pues sí. Vale. Vale. Maestro tabernero. Siempre es un placer ver a mi amable benefactor. ¡Qué ostras por aquí! ¡Maestro tabernero! No tengo ni idea. ¿Cómo que queréis que lleva a la chica nueva? Es decir, por supuesto, señor, como deseeis, es lo mejor que puedo hacer por vos. Son mejores, no tenemos toda la noche. Bueno, pues vamos camino del vos, del capítulo 2 creo que es. Prepárate y luego habla con Oren. Bueno, pues como siempre, lo ideal sería... Vamos a ver si podemos seducir a alguien que nos ayude. No. Da igual. Vamos para adelante. Cabra una zona de carga de guardado más adelante seguro. Vamos a ver, pues. Fringe Rose. Padre, por favor, déjeme intentarlo una vez más. Ya te has esforzado demasiado. Ahora debes reflexionar con calma sobre por qué fracasas tanto. Eres mi hija, la única hija de la casa. Haz el hard. Deber ser fuerte más fuerte de lo que eres ahora. Sí, padre. Dime una cosa, Prince Rose. ¿Qué ha de tener todo líder de una gran casa? La dama de la casa, Hazelhard. La dama de la casa, Hazelhard. Debes valorar el éxito y la gloria de su familia. Haz de ser tan fuerte que ninguna otra casa le podrá hacer sombra a la nuestra. Buena respuesta, pero escúchame, Prince Rose. La fe no se encuentra en los ojos de los demás. Lo más importante se encuentra en el interior. Lo que nuestro líder ha de valorar por encima de todo es la fe. La fe. Que la fe no sea vuestro escudo. Ese es el lema de nuestra casa. Significa que no puedes fallecer hasta haber cumplido aquello que te dicte tu corazón. En la determinación para mantener centrada en el camino que se abre ante ti. Para superar el millar de humillaciones que te encontrarás en tu paso. Haz de hallar esa fe en tu interior. Sí, padre. Prince Rose. Te confío esta, Daga. Nuestro lema está grabado en la hoja. Segúrate de que se te grabe en tu corazón. Y por eso ella es, digamos, entre comillas, la experta en Daga. O la que utiliza la Daga como tal. Prince Rose. Padre. Dame a Prince Rose. Estáis bien. Está nevando. Debe de estar realmente agotada. Está pensando en mi padre. Pensa en no ser más de un recuerdo. No deja de darme lecciones sobre cómo vivir mi vida. El señor Aztehal era un hombre de principios inquebrantables. Y tanto que lo era. Me enseñó a blandir la espada. Me enseñó a leer. Me enseñó lo que significaba vivir con dignidad y honor. Me enseñó todo cuanto sé. Siempre me decía. Elige sabiamente qué creer. Y ten fe en tu creencia. Que esa fe sea tu escudo. ¿En qué creo? ¿Mi dama? Hemos llegado. Pof, po, pof. Empezamos. Vamos a ver. Aquí es donde me despido de vosotras. Y ni una palabra de todo esto. Al hombre al cargo. No sé quién eres. Pero sé que este no es tu lugar. Así es. No lo es. Solo venimos a matar a un hippie. Y listo. Hace mucho tiempo. La casa de Aztehal estaba subida en un feroz enfrentamiento con varias de las otras grandes casas. Se dice que en aquella época, mediante el pasado, se mancharan las manos con numerosas acciones indignas. Una vez el líder de la casa de Aztehal, invitó a su señor al castillo para celebrar un gran festín. Una vez allí, le asesinó junto con todos sus compañeros para alzarse con el poder. Dicho señor era un hombre muy cruel y es muy posible que mi antepasado le hiciese un gran favor al pueblo, pero tampoco quisiese muchos amigos. Pese a todo, mi familia nunca renunció al poder que había conseguido. Nunca perdieron la fe en sus convicciones. Que la fe sea vuestro escudo. Una creencia férrea de la que la había hecho, les había protegido de todo desprecio y de la horca. O tal vez no. Ya no me importan las trifurcas entre grandes casas. Pero nuestro problema todavía me guía. Igual que guió a mi familia durante tanto tiempo. Es todo cuanto necesito para seguir adelante. Algo en lo que creer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es lo que creéis? Ariadna no terminó la pregunta. Sus palabras quedaron en el aire. Tenía peligro de escuchar la respuesta. Creemos en la venganza. ¿Ariadna? Nada, mi dama. Esta es la de Obsidiana. Los rumores oscuros nunca cesan pese a permanecer entre las sombras. Dice que hombres influyentes de todo el reino se dedican a comprar y vender mujeres aquí. Llevo varios años trabajando aquí. En este tiempo han sido muchas las chicas que desaparecieron tan rápido como llegaban. Si soy prostituta y de las baratas, me vendieron por una cantidad que no te daría ni para comprar un buen caballo. ¿Quién sabe cuándo me volverán a vender por cuatro perras? ¿Y a quién? Cada vez que lo pienso, me da miedo. Disculpadme, dame a Príncipe, pero no merezco vuestra compasión. Atravesad esta cueva. Os llevará directamente a los aposentos del patrón. Si sois sigilosa, nadie se entregará de vuestra llegada. Pero dame a Príncipe, tened cuidado. Una cueva, a ver qué nivel es. Debo regresar al trabajo, así que nos separaremos aquí. Por supuesto, Diana, gracias por todo cuanto has hecho. Cuidados y tened fe. Bueno, ya tenemos aquí para empezar un punto de guardado. Ahí abajo puede que haya algo, vamos a mirarlo. Ahí hay un cofre, sí. Vale. Pero no lo vamos a poder abrir. Porque no tenemos ahora mismo a... A nadie que abra eso. Vale, por aquí también hay peleas. Estos enemigos... Estos enemigos nos reventaban a la mínima. No sé... No sé... No sé por qué nos aparecen estos enemigos tan fuertes. No. Ah, pues mira, ahora parece... Ahora parece que no, la verdad. Antes nos atacaban mucho más fuertes y más... Y peor. Pero bueno, parece que... Que no son los que aparecían antes. Vale, vamos a ver si descubrimos a que son débiles. Bueno, parece que no lo descubrimos. Vamos a ver si a la daga... Tampoco. Vamos a ver, vamos a ver. Porque ahora mismo... Ahora mismo no sabemos realmente... Con qué atacar. Vamos a atacar con la luz. No. Pues no lo sé, la verdad. No sé qué tirarle. Vamos a envenenar. Por tirarle algo. Vamos a probar con la lanza. Vale, la lanza sí. No tenemos ahora mismo ninguno con lanza. No. No tenemos ahora mismo ninguno con lanza, eh. Así. Estamos jodidos. Voy a probar el rayo. Vamos a invocar a bestia. No. El problema es que es lo único que ahora mismo somos... Joder. Es duro, ¿eh? Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vale. Vamos a tirar... Vamos a tirar... Vamos a tirar la ofilia para que nos cura a todos. Vamos a ir utilizando cosas. Si antes hemos utilizado el hacher... Bueno, fallaría. Vale. Lo tenemos ahora bastante más claro, eh. No, todo está mucho más claro ya. Con el hacha... Vale. Vale. Vale, uno menos. Dale, le quedan ya poca vida. No voy a atacar ese más porque tiene veneno. Voy a atacar al de atrás. Porque para que quiera atacar al de veneno si al final ese va a morir solo poco a poco. Vale. Muerto con el veneno. Perfecto. Pues vamos a guardar y nos vamos a meter en la cueva. Vamos a subir de nivel de Soda en breve. Vamos a guardar. Venga, vamos a ver lo de aquí abajo. Vamos a ver si hubiera... Que hay un cofre. Y vamos a entrar ya en la cueva, eh. No vamos a demorar más... El tema. Vale, dos coronadas nocturnas. Debe ir a la oscuridad. Debe ir a la daga. Qué bien. Vamos a probar el arco. Vale, arco. Vamos a probar el arco también abajo. Vale, a la vara no. Vamos a probar a la vara, por ejemplo. No. Y vamos a probar este al hacha. Tampoco. Venga, ruptura. Vale, vamos rapidito. Hay que probarlo todo. Quiero probar... Vamos a probar esto, por ejemplo. Vale, esto también. No puedo, pero voy a ver si mato a alguno. Vale, se muerto. Voy a matar a este también. Voy a intentarlo, no he podido. Vamos a matarlo de arriba tranquilamente. Vamos a matarlo de arriba. Vamos a matarlo de arriba. Vamos a matarlo de arriba. Vale. No. Vamos a utilizar de nuevo da nocturna. Vale, uno menos. Vamos a ver si acabamos ya con estos. Vamos. Perfecto. Dos subiditas de nivel. Vamos ya para la cueva. Vamos a dejarnos de rollo. A ver, camino secreto. Nivel 21. A ver qué nos encontramos. Por aquí. Hay como dos cosas. Dos puntos. Vamos a ver. Parece que hay dos caminos paralelos. Mientras tanto... Adelante. Padrón Rufo, le ruego que tenga piedad y me escuche. Era mi única hija. Invertí todo lo que pude en criarla para que fuese una gran dama. Le pinaba su hermoso pelo cada día. La vestía como las mejores sedas. Ella lo era todo para mí. Pero entonces fue mancillada por el hijo de un señor del campo. No pudo aceptar semejante desorra y el día antes de su voz se quitó la vida alberanzada por ese hecho. Ya nunca podré volver a tocar el largo y hermoso pelo de mi hija. Y no puedo dormir noche tras noche en vela. Puedo pensar en el señor. Vive rodeado de lujos. Sin haber cumplido su penitencia por sus malvadas acciones. Padrón Rufus. Déjame su fuerza, por favor. Déjame su poder para que pueda vengarme de esa casa de pecadores. What the fuck? ¿Qué quiere hacer, loco? Es Shard. Tú y yo somos amigos, ¿verdad? Por supuesto. Y los amigos siempre se ayudan unos a otros en tiempos de necesidad. Confío en que tú también me dejarás tu poder cuando lo necesites. Eres un obispo de la orden de la llama sagrada. Tienes mucho que ofrecerme. Cuando ese es el patrón Rufus lo que necesite. Siendo así, será para mí un honor ayudarte. Debes sentirte muy solo tras perder a tu preciosa hija, es Shard. Te daré a una de mis chicas. ¿Qué te parece, Ariadna? Tiene más o menos la de tu hija y es una chica bastante dulce. Haz con ella lo que quieras. Creo que te gustará. No, gracias, patrón Rufus. Sin duda su generosidad no conoce límites. Nunca es fácil afrontar las deudas. Pero hay que saber aprovechar las oportunidades. Qué raro eso, ¿eh? No lo pillo. No lo pillo. No podemos abrirlo. Claro que no. Vale, ahí hay otro cofre. Ahí abajo hay otro cofre. Hay 10.000 cofres. Y muchas peleas. Vale, necesitamos... Necesitamos ir descubriendo cosas, ¿vale? Primero vamos a... Vale. Vale, le da abajo al hacha. Perfecto. Tenemos que dar sanación, ¿eh? Vale, todo sanado, mejor. Vale. Quiero que haga barrido. Vamos a probar, ¿eh? No. Vale, la daga también. Perfecto. Daga abajo. Vamos a probar las flechas. También. Perfecto. Y vamos a probar esto. Perfecto. Pues ya lo tenemos casi al completo. Tiramos la daga nocturna. Le quitamos poquísima de vida. Vale. Un ataque extra. Vale. Vale, uno menos. No puedo utilizar impulso. Vamos a probar. Vale. Vale, los tres están rotos. Así que a ver si hacemos el máximo daño posible. Vale. ¿Qué pasa? Vale, uno muerto... Y uno a punto de caramelo. Vamos a sanar, vamos a atacar... A la flecha creo que también era débil, ¿eh? Perfecto, vamos a seguir... Vale, una piedra... Vamos a ver las habilidades... 30... Si vamos a comprar, curar más, que nos vendrá bien... Revivir, que nos vendrá bien... Y numiniscencia... Y aquí vamos a esperar... Vale... Aquí abajo también hay algo... Vamos a verlo... Vamos a cogerlo... Una uva... Y nos vamos para arriba ya... Vale, vamos a entrar en la mansión ahora, en cuanto acabemos con estos... Vale, ha hecho el ataque extra... Y le quita... Barrido... Perfecto... Ah, también es débil a la... A la espada... Lo da ahí detrás... Vale... Vale... Vamos a utilizar la Oda Nocturna... Que están todos rotos... Bueno, todos no... Menos uno... Vale... I will not be defeated... Bring it on... Vale, perfecto. Vamos a ver si hacemos ruptura alguno de los otros. Barrido, perfecto. Tenemos que dar una curación ahora. Necesito sanación. Vale, a ver si nos quitamos del medio ya alguno. Debería haber roto al de arriba, pero bueno, no pasa nada. Están a punto de morir todos. Voy a haber roto al otro otra vez, que le tocaba tirar. Vale. Oh, ha fallado, tío. Y envenenado, qué bien. Está a punto ya de morir. Vale, curamos y matamos, ¿vale? No, no nos da tiempo. Vale, Alfin y Anit han subido. Vamos a entrar a la sala de obsidiana. Guardamos, como siempre, que ya sabéis lo pesado que soy. Por aquí no hay nada, ¿no? Vamos a entrar. A ver qué nos encontramos. ¿No? No me ha dado tiempo a preparar los personajes. No me han dicho nada. La marca del cuero del brazo izquierdo. Por fin no volvemos a encontrar. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevo esperando ese día? ¿Nos conocemos, señorita? No, espera. Me resulta familiar. ¿No te he visto él en una ciudad del desierto? Así es. Nos conocíamos mucho antes. Soy Primrose Athelhar. Primrose. La joven de la casa de Athelhar. Vaya, pues está muy lejos de tu hogar. ¿Me recuerdas ahora? ¿Te acuerdas de mí, de mi casa, de mi padre? Jeffrey Athelhar. Sí, lo recuerdo bastante bien. Ese hombre sí que sabía usar la espada. Y no era ningún idiota. No fue nada sencillo vencerle, aunque al final acabamos con él. Pero a pesar de sus virtudes, tu padre tenía demasiados enemigos. Y eso es lo malo para la salud. Bueno, vamos al lío. ¿De qué querían poder ser acusado? ¿Qué pudo haber hecho para merecer la muerte? Se enteró de algo, algo que no tenía derecho a saber. Así que mis amigos y yo tuvimos que encargarnos del trabajo sucio de ocultarlo. Entiendo, aunque seguro que ya sabe de sobra. Que si atacas a alguien, te la juegas, que te ataquen a ti. ¿Ah, sí? Estadán ha estado siempre a mi lado. Jamás la he abandonado, así que tampoco me ha abandonado los recuerdos de mi padre. Siempre me dijo que fuese fiel de mis creencias. Que tuviese fe en mi misma y que hiciese lo que sabía que debía hacer. A vosotros te lo de la marca del cuervo, os mataré a todos. ¡Buah! Súper épico. Es lo único de lo que creo ahora mismo. Esa es la razón de mi existencia. Prepárate para hacer frente a tu destino, cuervo. Brutal. No eres la primera que me dice esas cosas del mismo modo, que tampoco serás la última. Te enterraré igual que he enterrado a todos los que te precedieron. Soy Rufus, el ala izquierda del cuervo. Venga por mí, preciada hija de la casa Acerhar. Te ayudarás a reunirte con tu padre. ¡Uh, qué épico, joder! Vale. Vamos a camarnos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a probar el hacha, a ver si fuera el hacha para todos débiles, ¿no? El hacha para los de atrás son débiles, vale. Vamos a probar, por ejemplo, una oda nocturna. No, voy a probar la daga, por ejemplo, primero. Daga probada, daga no. Vale. La vara, por ejemplo. Vara sí. Arco no. Vamos a probar entonces la espada. Vale. Me queda el hacha, creo, ¿no? No, el hacha lo hemos probado antes, vale. Vamos a centrarnos un poco. Vale, vamos a probar atrás ahora. Lanza, pero lanza no tenemos. Vamos. Patala giratoria, vale. Daga no. Tenemos que haber los de atrás, ¿eh? Voy a matar a... bueno, voy a romper a uno de los de atrás. Vamos a ver. Vale, oda nocturna nada. Vamos a probar. Vamos, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar a otra espada. vamos a probar la vara con el de atrás vale, no vamos a probar cosas con lo de atrás a la vara así vale, perfecto y vamos a probar arco con lo de atrás vale, arco no uff, vale vale, la habilidad de uno ahora es para todos así que primero vamos a utilizar por ejemplo vale, curamos con bastante rompemos abajo y encima sobra un ataque, perfecto no, deberíamos de haber tirado un ataque un ataque vamos a probar hielo hielo no vale, perfecto ruptura necesito sanación ahora no, lo he tirado mal lo he tirado mal pero bueno, me vale todo el daño que le puede ir quitando bueno es vale, la habilidad de ladrón voy a utilizar robo de pv esa habilidad viene muy bien vamos a probar a ver si Annie despierta que tiene todo el impulso me falta uno ahora se ataca el extra no da igual vamos a probar vale, perfecto hemos tenido suerte a ver si rompemos ya a los de abajo rompemos a ese un doble ataque tenemos que utilizar lo que sea pero ahora al máximo vale vamos a ver furia de no vamos a utilizar la furia de Linde 700 no vale, ruptura a ver si cogemos un orden están bastante tocados voy a utilizar necesito utilizar cura heridas vale vamos a probar el trueno por si por si cayera la breva bueno no ve a Julio vamos a debilitar ya al grande vale ese está fuera dos están dormidos ¿dónde están dormidos? tres están dormidos no no me gusta eso nada no me gusta eso nada no vale vale al fin ya está despierto a ver si hace un ataque extra no venga nos centramos en el de arriba que no vale de nada vale un momento vamos a envenenarlo que eso siempre viene bien en la pelea quita 300 además y vamos a utilizar luz agrada vale vale el ataque doble Anich sigue durmiendo sigue inconsciente vamos vale vale si la damos al fin que tiene que tiene la de Boticario vale 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 Poco es. Primero auxilio, era primero auxilio, no era la de goticario, ahí, así sí. Vale, tenemos ataques de sobra. Vamos a ver, no sabemos cuánto le queda de vida. Vale, vamos a volver a envenenar si podemos ahora. Vale. Le quita 300, ¿eh? No, aquí no era, era envenenar. No, este no es, pero bueno, robo de pH. Ok. 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 Vale, uno más y rompemos. Vale, derroto. Esta batalla parece que va a acabar fácil, entre comillas. Vamos a intentar envenenar ahora. Le quita... Le quita algo, le va quitando, pero le añade turnos. Vale. Vale. Ah, vale. 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 Ahora vamos a tener cuidado, esperemos que no nos hagan mucho daño. Vale. Le habríamos de haber guardado. Por lo mismo tenemos hasta suerte. Sí, quizás tengamos suerte y no nos vaya a atacar. Vale, perfecto. No voy a tirar más al fin, porque se nos queda sin ph. No voy a tirar más. Vale. ¡Suscríbete! Vale, esperamos, ¿eh? Vale, dos más. Perfecto, vamos a ir a muerte ya, ¿eh? Vamos a ver... Compartir PH con Alfin, por ejemplo. Perfecto. Y ahora lo vamos a compartir después con Annie, ¿vale? Vale, Ophelia ahora va a robar PH y después vas a compartir con Annie, ¿vale? Vale. Vale, ahora sí, ahora sí robo PH. Vamos a ver... Envenenar de nuevo... Me tendría que dar poco ya, ¿eh? Vale, menos duerme. No, me va a atacar, ¿eh? Ojo que no me haga culpa. Ojo que no nos haga pupa. No, tío. Hemos hecho el gilipollas. Pero barrido... Hemos hecho el tonto, tío. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No. No, no. No. Si. No. No. She's프� Word. Vale, vamos a utilizar de nuevo, robar. Sí, vamos a darle vida, por si acaso. No, no voy a utilizar. Vale, ahora vamos a compartir pH con el de abajo, con Anit. Tenemos que romper eso ya, hay que romper primero a... Hay que romper eso, no parece que hay un ataque fuerte. Está atacando pero no está haciendo el barrido, no nos vale mucho, eh. Vale. Tenemos un turno completo para nosotros, vamos a ver. Vamos a compartir. Vale. Mira, tenemos ya que darle caña, eh. Vale. Mira, duerme. Vale. 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 Podemos debilitarlo, ¿eh? Vale, eso está listo. No voy a poder. Bueno, vamos a ver qué nos hace. Nada. Vamos a darle vida. No, nos va a atacar otra vez. A ver si no nos mata, ¿eh? A ver si no nos mata. Joder, loco. Vale, hombre. Hay que dejarlo inconsciente ya. Venga, vete a tu casa. Vamos a guardar los impulsos, ¿vale? Vale. Se terminó. El show is over. ¡De reventado perro! La chica tiene espíritu guerrero. ¿A qué sabe la venganza, mi dama? ¿Es tan cego como soñabas que lo sería durante todos estos años? Esto no es más que el principio. Pues sí, ante ti se presenta un largo camino. Vete a casa, chica. Vuelve a nobiliaria. Ahí encontrarás la verdad que buscas. Solo si tienes la fortaleza para afrontarla. ¿What? Por nada. Reventado, todas las prostitutas libres y listo. Dama Primrose. Quedan dos. Ya solo quedan dos. Fácil. Llegar, reventarlo y para casa. La primera vez, justo como pensaba. Os habéis jurado vengan al señor Healfrey. Hombre, lógico, mi padre. Así es. La muerte del patrón. Ahora soy libre. Tenéis mi gratitud, mi dama. Que la fe sea vuestro escudo. La primera vez. ¿Qué queréis? No lo sé. No hago más que agarrar con fuerza de tabaga mientras me repito sin cesar esa misma pregunta. ¿Qué debería creer? ¿Qué debería hacer? Me lo pregunto una y otra vez y otra vez. Pero la única respuesta que acabo obteniendo es una vaga silenciosa en las manos. Quiere vengar a mi padre es el único motivo que logro encontrarlo para seguir con vida. Pues vamos, ya está. Vamos a ello. Es la única creencia que tengo para guiarme. Adiós, Ariadna. Oh, mi pobre dama. Pirouja abandona nieve eterna. Aún tiene un largo camino por delante. Dos hombres esperan la caricia de su dama. Por eso mismo parte de hacer la siguiente parada de su viaje. La verdad aguarda en su nobiliaria natal. Se dirige a la llanura. Vuelve al principio para ver si puede acabar por fin con su viaje. ¿Hemos venido de allí? ¿Y vamos para allí? No lo sé. Vamos a oír la charla. Pirouja, quería hacerte una preguntita sobre esa daga. Fue un regalo de mi padre. Es muy importante para ti lo sé. Por esos dos anillos que llevas colgados al cuello. En efecto, son los únicos que me quedan de mis padres. No los recuerdo que ya murieron cuando yo todavía era un bebé. Pero si los recuerdo, al cuello. Siento como si estuviesen observando y cuidando de mí. Es extraño ver como el amor perdura más allá de la muerte. Desde luego. ¿Vale? Pues nada. Ya tenemos esta historia completa. Vamos a dormir. Vamos a comprar un par de cosas. Vamos a la taberna. Vamos... Y ahora ya vamos a ver cuál es la siguiente historia. ¿Vale? Pero vamos... A guardar como siempre. Vamos a comprar. A ver si pudiéramos comprar algo. Vale. Voy a comprar uno para print rows. Porque al fin y al cabo print rows. Siempre es la que se queda en el grupo. Ya que es la main. Y bueno. Y vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Ya os diré después cuál es la historia. Vamos a hacer la siguiente. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya ayudado. Y ya sabéis darle like. Compartir. Suscribiros. Y todas esas cosas que ayudan mucho al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.